Bienvenidos al mundo del Fortnite. Bueno sí pues, el momento que ustedes han estado esperando finalmente ha llegado. ¿A qué me refiero? Como lo ves acá, ya llegamos a los 14.000 federicos. Y como soy un cochino hombre de palabras, pues dije que cuando lleguemos a esta cifra, iba a sortear un pase de batalla. Pero bueno, debido a que recibí en cierta forma un pequeño apoyo, en este caso voy a sortear dos pases de batalla. Bueno, de pasada pues, le mando un saludo al amigo Nininato, que fue el que me proporcionó estos pases de batalla. Así que si este sorteo tiene pegada, cada mes, a partir de este por supuesto, haré un sorteo mensual del pase de batalla. Pero como ya dije, este video va a ser muy corto nada más. Ahora he estado pensando, mientras que estoy haciendo la grabación, cómo va a ser el formato del sorteo de estos pases. Entonces se me acaba de ocurrir algo. Si no me equivoco, tú este video lo vas a ver mañana miércoles. Sí, porque en este momento que estoy grabando es el día martes. Entonces las condiciones serán las siguientes, ¿ok? Primero que todo, obviamente necesitas estar suscrito al canal. Y el segundo requisito con el cual vas a poder participar en este sorteo, será que comentes este video que te voy a dejar por acá. Sí, porque si no me equivoco, en ese video dije justamente que iba a sortear un pase de batalla. Entonces voy a dejar el link en la descripción de este video, o en todo caso lo voy a fijar en los comentarios. Acto seguido, una vez que entres a ese link, ¿cuál es el procedimiento? Una vez que lo ves, que es lo que tienes que comentar, abajo debes usar el hashtag que te voy a indicar en este momento. Debes usar el hashtag, quiero mi pase, y al costado por supuesto dejarme un comentario positivo. Y listo, creo que eso sería todo. Obviamente solo puede ser un pase por persona, es más que lógico. Y nada más conectarte al stream de mañana, puesto que en vivo estaré haciendo el sorteo. Como se entiende, hasta mañana tienes el chance, y cuando digo hasta mañana es antes de que empiece el stream. Para que comentes en ese video con el hashtag que ya te informé. Bien, entonces una vez que ya comentaste tu hashtag con un mensaje positivo, por supuesto, no sé, pues ponte saludos Federico, felicitaciones por los 14 mil, etcétera, etcétera. Te conectas al stream que pues en mi país va a empezar a las 7 más o menos, y seguramente será hasta las 10. Y bueno, se entiende que si no sabes la hora, simplemente suscríbete y activa la campanita para que te notifique el stream. Y listo, creo que eso sería todo. Como te dije, solamente va a ser un pase por persona, entonces voy a elegir pues al azar una persona, esa será la primera persona elegida. O en todo caso, como es clásico en los sorteos, creo que pues será a la tercera vez que elegimos un comentario. O en todo caso, como es clásico en los sorteos, creo que será pues a la tercera, ¿no? Como son dos personas, entonces se entiende que será 1, 2, 3 elegido, 1, 2, 3 elegido. Y bueno, como se sabe, para los que sean los ganadores, deben agregarme por supuesto, para que yo les pueda enviar después de dos días, si no me equivoco, sus monedas del pase. Y listo, eso sería todo pues, nada más que decirte gracias por ser pues parte de esta familia de Federicos. Y una vez más, obviamente, quieres que sigas sorteando más pases de batalla, es lógico que voy a hacerlo cada mes, siempre y cuando pues traigas a más gente, y por supuesto, seamos muchos más. ¿Cuál será el protocolo para que en cada mes, porque por ejemplo, pues en este caso seguiría hasta febrero, ya en ese momento algo más se me ocurrirá. Pero por supuesto, mantente a la espera y por supuesto, activa la campanita. Y listo, simplemente no me queda más que desearles suerte Federicos. Eso sería todo, suscríbete, coméntame, dame like, nada más, y por supuesto, salúdame a los dos desgresiones que van a ser los ganadores. ¿Y si no? Pues váyanse al carajo, yo me voy.